¿Es así? No sé, me trajeron la tata. Pero vos tenías frío recién. Me dijiste, me voy a poner un buzo y viniste más desnudo que antes. Ah, se me trajeron. Bueno, eh... Diego... Diego, dieguito, mostrame... Adiós. La parte del otro lado... Ay, se fue a jugar al villal, al fútbol... Ojo, cuatro o cinco días me va a estar bien. Ay, mi amor.